Ocho un cucilo Chuvan, 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 guan, guan Chuvan, 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 guan, guan Compañía, compañía Ya he escondido, ya he escondido Cullo cerrado, puñe cerrado Veno se arriba, veno se arriba Ocho un cucilo, ocho un cucilo No puedes hacia atrás, no puedes hacia atrás Chuvan, chuvan, guan, guan, guan Chuvan, 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 guan, guan COMPANIA BRAZOS DE TRAS PORO CERRADO VEMOS ARRIBA PORO POROSIB de archivos Barros y atrás Con las y atrás UUGUAY 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 COMPANIA PROCES PORO CERRADO PORO ACERRADO VEMOS ARRIBA VEMOS ARRIBA Por los pies Cabeza hacia atrás C 오른cí y brazos Viene el pinguíno Chut glands Empanía Empresa el sentido Uño cerrado Uño cerrado Dedos arriba, dedos arriba, a unos más sudor Sí, camisas de atrás, camisas de atrás Con las트� extras, con las Fach, mines de pie Mira tu vídeo, mira tu bumbi La preta mujer, es una guerra Más mayor... Más mayor... Más mayor... Más que hay que... Más mayor... Gracias por ver el video. 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 Gracias.